Dale, dale La ola La ola Uno, dos, tres Otra vez, otra vez Para arriba entonces, para arriba, para arriba Para arriba A la puerta Uno, dos, tres Pero no la siguieron Tenía que ir a gritar a aquel lado que la sigan Porque no saben Dale Hola una hola 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 ut ahora tiene que saber a qué lado también por eso pero cuando aquellos lo vean esto sí van a saber van a seguir la la ola alejandra 3 otra vez ah ah es que es un gritón tiene que ir a aquel lado es decir que vamos a hacer la ola que la siga llegó a otro cliente para la ola 1 3 ah ay dios si hombre démosle hola hola si claro foto foto chicos aquí me pongo yo fotos 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 sentamonos que la tome fruta ah si yo pues si vos si vos aquí 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 si se apagó el teléfono 1 2 3 ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Otra foto! ¡Fota! ¡Mucho! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¿Tú mamá? ¿No lo has visto? ¿Cómo estás Choco? ¡Vaya rato lo había visto yo! ¡Mucho! 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 ¿Y mi bolsón que lo tienes? ¡Julio! ¿Otra foto de Julio? ¡Quejándose! ¡Quejándose! La derecha de Choco de Migode. Pa with me to home! ¡No! ¡Yo lo agarro! Era mi monstro y estaba ahí porque me todo pintado en pantalla Julio me fue. Júlio le dije ¡ yo lo tengo! ¿Claro que sí? ¡Foto! ¡Foto! ¡Olé! 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 ¡Foto, foto, foto! ¡Foto! Hola, todos. ¡Foto! 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 No, es que de abajo o para arriba tienen que ser sentados con ellos. ¡Sentados, sentados, sentados! ¡Foto! ¿Quién la va tomando? ¡Allá está Choco en la taparola! ¡Más Choco! ¡Más Choco! ¡Ah, Choco! ¡Con razón! ¡Sos Choco, Choco! ¡Ah, Choco! ¡Ve, ve, ve! ¡Más Choco! ¡Otra, otra, otra! ¡Para mí, pues! ¡Pueña foto! ¡Sí, claro! ¡Mucho gusto! ¡Ale, Ale! ¡Mas antes de dormir! ¡Ay, qué guada! ¡Choco, otra! ¡Gracias! ¡Bueno, en gusto! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Aquí, sentate mi pierna! ¡Foto, confianza! ¡Foto, confianza! ¡Foto, confianza! ¡Foto, confianza! ¡Foto! ¡Gracias! ¡Foto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!